Y esto es para que lo gocen, son los Caiprones Magdaleno, desde San Miguel Ayala Y este es el grupo, Los Magicos Si te vas, si te vas, te vas, hará no volver, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas de que nada te valdrá Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas con todo, para no volver jamás Una lágrima, una queja, en el aire quedará El que quiso con locura, del que haya dado más Pero el mundo pasa pronto, y otro amor ya surgirá Si te vas, te vas, de todo, yo te lograré olvidar Para Javier Revilla, publicidad de Silver King Y las estrellas del éxito Y los hermanos Jano, son estos super changas Si te vas, si te vas, si te vas, hará no volver, nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas, hará no volver, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas de que nada te valdrá Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás Si te vas, si te vas, si te vas, hará no volver, nunca, 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 nunca Una lágrima, una queja, en el aire quedará Si te vas, te vas con locura, del que haya dado más Pero el mundo pasa pronto, y otro amor ya surgirá Si te vas pruebas de todo, ya no lograré olvidar Subtitulado por Jnkoil